Buenas amigos, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Vamos a hablar de nuestra caldera Nescar NWB24-13. ¿Y de qué código de averías? Del B3. El B3 es semejante al B2. Cuando nos pase eso es que hay un error interno en la máquina de datos. Bueno, pues vamos a ver las instrucciones de servicio, vamos a ver qué es lo que está pasando, vemos el listado, a ver si los parámetros son correctos o si hay que corregir algún detalle, pues así lo haremos. Pero es un error interno de datos, este código. El B2 y el B3 es lo mismo. ¿Vale amigos? ¡Chao!